Pues precisamente toda esta agua seguramente venga muy bien para nuestros pantanos, para esas gargantas que se van a convertir, ¿en qué? En piscinas naturales de cara a este próximo verano, pero un año más y por segundo año consecutivo la incertidumbre reina en todas esas zonas que se convierten y que reciben a miles de turistas con sus piscinas naturales. En Acebo lo tienen muy claro, Manubrea, allí van a abrir la piscina y por eso van a cerrar esa compuerta. No compañeros, aún no se ha llenado esta piscina natural del Gévero, vemos ahí como esa compuerta sigue abierta, no obstante se prevé que la puedan bajar, la puedan cerrar, pues en los próximos días, quizá la próxima semana, esta semana ya, para que empiece a llenarse y esté lista para recibir a los bañistas para el próximo 15 de junio, que es cuando empieza oficialmente la campaña de baño. Bueno, no solo se va a llenar esta piscina natural de Acebo, sino prácticamente las de todos los municipios de la comarca de la Sierra de Gata, tras llegar a un acuerdo, todos han decidido llenar sus piscinas naturales y habilitarlas. Y la verdad que para los que nos gusta bañarnos en el río, en las gargantas, como puede ser mi caso, la verdad que ya estamos deseosos, ya tenemos muchísimas ganas de venir. Y por supuesto también está dando palmas de cara a este inicio de la campaña Julio. Aquí le tenemos Julio, voy a sentar aquí un rato contigo, tú eres el propietario del Chiringuito Buenos Aires y de la Casa Rural de aquí. Este año las cosas se ven de manera diferente, ¿no? Por lo menos. Yo tengo expectativas porque evidentemente sé un poco lo que ha vivido en general la gente y realmente tienen ganas de salir y este es un lugar en la naturaleza, al aire, y entonces pues como que ya hemos visto el... La luz al final del túnel, por decirlo así, ¿no? Sí, porque de alguna manera yo siento que yo tengo confianza. Y aparte, bueno, viene trabajando bien la Casa Rural... Eso te voy a preguntar, ¿cómo tienes la Casa Rural? ¿Ya tienes muchas reservas? Pues evidentemente hay muchas reservas para el verano, pero desde marzo estamos trabajando muy bien. Sí, compañeros, sí, desde marzo ya trabajando porque lo que dice Julio, esto es un paraíso natural. Vemos que, bueno, aunque la piscina natural todavía no se ha llenado, sí que viene mucha gente por aquí. Ahí vemos, no sé, desde aquí no lo creo que se aprecie, pero bueno, aquí ya es planada de césped, hay gente tomando el sol. Allí al fondo se ve una familia con niños, también gente por ahí con las redes, pescando renacuajos, pescando peces. Mira, ahí vemos un señor disfrutando del paisaje ahí en ese puente. Julio, la verdad que esto es un lugar de esparcimiento de primer orden, ¿verdad? No solo para la gente de aquí de Acebo, sino pues para todos los turistas que se acercan a Extremadura. En general es un lugar con muchas posibilidades porque no solamente está la piscina, la naturaleza, la gente viene aquí a hacer excursiones, van a hacer caminatas, está la cervigona, que es una caída de agua importante en un pantano. Manu, oye, tendrás que bañarte, ¿no? Ya que estás ahí, probarla un poco. Hombre, pues sí, compañeros, claro que sí, claro que me voy a meter. Yo reconozco, fíjate, reconozco que yo que soy de bañarme ya prácticamente a finales de abril, principios de mayo, yo confieso, todavía este año no me he pegado ningún baño en el río. Tengo delito, así que si os parece, yo voy a hacerlo en primicia para vosotros. Pero aún no está la piscina natural abierta, no está cerrada, pero bueno, yo veo por aquí en Julio que hay algunos pasados donde uno se puede mojar el culo por lo menos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ya probarás, el agua está fresquita pero está muy linda y allí en aquel lugar realmente precioso ya vas a ver cómo... Vale, pues venga Julio, si te quieres venir conmigo yo me voy para allá porque allí sí que hay un sitio. Vale, espérame ahí, no pasa nada, espérame. Vale, vamos ahí a ese sitio, me voy a bañar, ¿eh? Yo voy a ser este conejillo de indias para toda esta gente que quiera venirse. ¡Ostras! Está fría, sí. ¿Qué pasa, qué pasa? Yo soy el conejillo de indias para toda esta gente, como decimos, que quiera venirse a Extremadura porque estamos seguros que nuestra región va a ser ese sitio en el que vamos a encontrar... Yo creo que sí. ...esa refrescante, sobre todo, vuelta a la normalidad. Así que si os parece, yo voy a dejar por aquí todo el HIPR, voy a quitar las zapatillas lo primero. Venga, suelta el móvil. Y bueno, a ver, confieso que también la operación... Yo igual que no me he bañado este año todavía, la operación bikini tampoco la he empezado. Así que no reírse, ¿vale? Voy a sacar todas las cosas de los bolsillos también, el móvil por aquí. Y es que me vas con tantas cosas, Manu. Me voy a quitar los auriculares y a partir de este momento ya pierdo la conexión con vosotros, chicos. Venga, perfecto, no hay problema. Lo he dicho, no reírse, ¿vale? Y nada, voy a probar el agua de la ribera de gata de Acebo, ya os contaré cómo va. Y como dice la canción, el verano ya llegó. Ahí está, ahí está. Bueno, Manu Brea, que va a inaugurar la campaña de baño allí, en el norte, en las gargantas, en las piscinas naturales. Venga, camiseta afuera, Manu, ya está. Es una niña de agradecer, quitarse un rato la mascarilla. Venga. Buenas. Buenas ustedes, señores. Tiene que estar fresquita. Pero bueno, con disfrute, con estos 30 grados, qué maravilla. Bien, Manu, gracias.